Hola holas holas hola hola como estas como estas bienvenidos bienvenidas a todos a un nuevo video de A S S-M-M-R-R ASMR Oigan, disculpen por las uñas Son todo un desastre en este momento Porque me dio ansiedad Me corté esta sin querer Cuando estaba como mordiéndola Trono y dije no Ya cuando yo corto una O se me cae una Yo digo ya, ya valió Y empecé Entonces me las boté todas Yo sé que no se debe de hacer De hecho me terminaron doliendo los dientes Horrible, pero bueno, ni modo Por cierto, como ya escucharon Pues ando enferma, traigo gripa Ya llevo como tres días Pero hoy ya me siento mejor La neta que los otros días Porque me estaba cargando Bueno, ayer iba a grabar este video De hecho, pero pues No tenía ni siquiera el gusto Entonces no, no, no podía No podía Como viste en el título Amiga Vamos a estar comiendo Lucas Muecas Que es un dulce mexicano Dulce mexicano Dulce mexicano Dulce mexicano Que como tú sabrás O si no sabes Pues la mayoría De los dulces mexicanos Pues son picosos Son enchilosos Son ácidos No son tan Entonces vamos Nos toca soportar Ni modo Este se llama Este se llama El Lucas Pansón Y ese es sandía También hay de manzana Ese ya lo probé chica Pero este es el original Por eso quise traerles este Por los que no son de México Puedan verlo El chido, el chido El que siempre ha existido Es este Ahorita les voy a enseñar Como se come y todo Porque pues muchos no saben Ok Vamos a abrirlo Este se abre Pues de aquí Tú ábrelo de donde puedas A la mayoría de los extranjeros Se les hace picoso Los dulces mexicanos Y pues si tienen sentido Porque si se llaman dulce Como porque picarían Pero bueno Es nuestro paladar amix O sea ya está así Le quitas El plastiquito La tapita Amigos no mamen Wey Le voy a tomar una foto A esto Se salió todo el chamuy Bueno amigos Este video Es un total Fail Esto tiene dulce Ok Aquí Que es este Es rojo Pero se aturo En la tapa So Tuve que romperla Para que Soltara el dulce Y no se abriera Con todo Y la tapa Pero bueno Esto está rodeado Del dulce Ay no Solo me pasan Estas cosas A mi Esto está rodeado Del dulce Este Lo vas chupando De aquí Y por aquí Te va a salir El chamuy A ver si no se abre Esto Ahí va Ahí va saliendo El chamuycito Tiene como un seguro Ok Esto Esto se tiene que alzar Ven Esto Para que salga el chamuy Está adentro Ay no Todo me salió mal En este video Bueno Miren Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí En el dedo Ay no No mancha No pensé Que me fuera A pasar esto Se los juro No No Aquí está Hoy está Como Hay Como Tener y pues y pica bueno para los extranjeros si pica que triste yo quería yo quería el dulcecito porque si como que contrarresta contrarresta lo ácido y picoso de este bueno vamos a echarle aquí suave 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 Valió chetos Oigan ustedes No sé si sepan Pero yo trabajaba en Domino's Pizza Y de todos mis trabajos Les juro que ese era el que más Más me gustó No sé por qué Pero llegando a Cancún Me metí a trabajar en el Domino's Hace un año De hecho si no me hubiera salido Seguiría en el Domino's Ya tendría un año Yo soy de la Oaxaca Bueno, yo soy de la Oaxaca Un poquito más Con la Oaxaca Ella creó Ejecuto ¡Eh! Ejecuto No, yo Seguiré No, yo No, yo Hay trabajos que disfrutas wey, aunque no sean como muy pagados, así muy chido. Pero a veces por el ambiente laboral o así lo disfrutas. Ese fue mi caso. Lo único que no extraño de ahí es los horarios, porque salí hasta las 12 de la noche. Pero yo tenía medio tiempo, que no es que fueran 6 horas, sino que eran solo 4 días de trabajo y 3 de descanso. Trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo. Y descansaba lunes, martes y miércoles. A mí me gustaba porque los demás días pues grababa videos, iba a la playa y así. Salía. No manches. Ya hasta se me despintó la boca wey. Ya no tenemos labial, qué pedo. Ni modo. Me llevaba bien y disfrutaba. El jale. Terminamos sin labial. Últimamente mi bebé como que se me encaja mucho wey, así abajo, como si ya quisiera salir y yo no, 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 espérate. Luego me aprieta mucho mi vejiga y siento como que cada dos segundos quiero ir al baño. Pero no, wey, todavía le falta. Todavía no es su tiempo. Todavía no es su tiempo. Ay wey ya casi me lo acabo Mi intento de grabar Con Lucas Muecas No salió hermana Ya lo terminamos Bueno Se terminó Bueno De todos modos voy a subir este video Aunque salió todo mal Me explotó el Lucas Pansón Ni modo no Bueno pero espero que te haya gustado mucho este video De todas formas Gracias por estar aquí Sígueme en mis redes sociales Te quiero mucho Nos vemos en el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.